es lunes y definitivamente es muy bueno verlo acá en a la medida y aquí estamos junto a Sandy y Monroy y estamos ya estamos en pie con toda la actitud lista para una semana más de análisis Sandy. Lista Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien gracias. Gracias a ustedes también por darnos el privilegio de poderle informar y acompañar en el análisis, son temas que sin duda alguna, algunos desde el fin de semana ha causado una serie de polémica, de opiniones y es necesario poderlo evaluar desde el punto de vista legal como nuestro primer tema. Como nuestro primer tema, del cual vamos a ver el contexto, porque de verdad, aunque lo vamos a analizar, no encontramos una razón fehaciente y totalmente cierta para que esté libre el agresor de una mujer que se dio y se volvió viral este fin de semana. Vemos el contexto. Comenzamos. El miedo por un asalto es difícil de borrar, pero los golpes estos son más severos. El viernes en horas de la tarde, esta mujer estaba con su hijo tranquila en la 26 calle y 0 avenida de la zona 1. De un momento a otro la asaltaron y agredieron físicamente. El video es tan impactante que pareciera que el hombre hasta la odiara. Después de eso, según un vecino del lugar, lo vieron salir huyendo y lo agarraron para entregarlo a las autoridades, pero en el hecho participaron más y es claro en estas imágenes. En horas de la noche, se supo que este individuo recuperó la libertad. Este lunes, ante la gravedad de las heridas, la señora fue hospitalizada. Ahora deben atender los golpes que tuvo en el rostro, cabeza y cuerpo. Según un familiar, tiene coágulos de sangre y lo único que desean es su recuperación, pero también el hijo de ella está mal emocionalmente. La explicación que nos dio este familiar es que necesitan apoyo para la sanación de las heridas físicas de ella y para el tratamiento psicológico de madre e hijo. No quiso dar explicación del proceso jurídico, pero sí mencionó que era una muestra de discriminación. Literalmente que alguien me explique, porque lo he visto, el video, lo he analizado a tenor de la ley, y es tan simple y sencillamente no entiendo el porqué la falta de mérito. La falta de mérito es que te presentan ante una autoridad competente, obviamente un juez, y te dejan libre. Vamos a tratar de explicar las distintas etapas de lo que aquí pasó. Número uno, en ese video lo que podemos ver son dos delitos, claramente, aunque ni para el MP en este caso, lamentablemente, ni tampoco para el organismo judicial fue así. Hay un robo agravado, ¿por qué robo agravado? Siempre que hay robo hay violencia, pero en este caso hay violencia directa contra la persona, por eso es que es un robo agravado. Pero aparte de esto, hay claramente lo que tipifica el artículo 7 de la ley de femicidio y de todas las formas de violencia en contra de la mujer, hay violencia en este caso física, pública, porque es un lugar público, y hay lo que se llama misoginia, es decir, un odio evidentemente hacia la mujer. Entonces, ese es un delito, fíjate, este es un delito que se sigue precisamente, no requiere la ratificación, sino que se investiga de oficio. Además, hay una prueba madre, hay una prueba reina, que es este video. ¿Qué pasó? Jurídicamente no lo puedo explicar. Mira, yo quisiera saber, y la verdad que no se puede tener acceso al planteamiento del Ministerio Público en este caso, para ver, unos incluyeron el video, porque también por ser detenido infraganti, por lo rápido de la situación y que el fin de semana ocurrió, el fin de semana se fue al juzgado y el fin de semana lo dieron entonces como falta de mérito. No sé si habrán contado con este video como una prueba reina y si habrán tramitado incluso la solicitud, porque también estos videos cuando son privados, no es que solo los pida, sino que tiene que haber una orden judicial, ¿no? ¿Cómo es este proceso también? ¿En qué pudo haber fallado el planteamiento del EMA? Probablemente no lo hayan podido obtener de las cámaras de seguridad de manera inmediata, aunque te digo algo, Sandy, dudo mucho esa situación, porque se viralizó en las redes sociales, es decir, no se necesitaba el pedirlo al propietario de esta cámara, sino que presentarlo directamente. Yo no sé qué es exactamente lo que falló y en qué estuvo. A ver, entiendo la postura hasta cierto punto del Ministerio Público en cuanto a que no hubo una ratificación de denuncia. La entiendo para un delito, para el robo agravado. Ahora, no la entiendo. ¿Pero para la agresión? Para el tema de la violencia física en contra de la mujer, aquí no se necesitaba ratificación de nada. Ahora bien, al final de cuentas, la justicia llega de una o de otra manera. Después de que esto sucedió, pues obviamente también hubo gente que vio esta agresión. Cuando salen huyendo estos ladrones y sobre todo este desgraciado que vemos ahí agrediendo de esa manera a la mujer, simple y sencillamente fue capturado por una turba, fue vapuleado literalmente y entregado a la autoridad policial, que en este caso creo que actuó bien. Aquí está el hombre, 24 años después de haber sido vapuleado, que por cierto, la policía cuenta que estaba literalmente llorando cuando lo entregaron. Aquí hay que analizar varias cosas. Lo que la gente llama parte policial, que no se llama así, se llama prevención policial. Habrá estado bien redactado, porque eso también puede contar. Esos errores también cuentan y que hacen al final entonces que una persona también pues quede en libertad. Pero hay que dejar claro algo, Julio, y quiero que tú nos aclares. En la legislación, dictar a un acto de falta de mérito, por ejemplo, en este caso, hace que esta persona ya no sea juzgada o se puede entonces presentar una nueva acusación en contra de esta persona. ¿Cómo se puede enmendar la plana o definitivamente no se puede hacer? Creo que podría hacerse algo, sin embargo, si vamos taxativamente a lo que dice la legislación penal, dice que nadie puede ser sometido a los tribunales, juzgado, llamémosle así, dos veces por el mismo hecho. Aquí no sería que fuere juzgado, porque no se ha llegado a la tercera parte, que es el juicio oral y público. Creo que podría enmendarse. Yo pregunto, ¿qué es lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia? ¿Está averiguando la Cámara Penal qué pasó con el tema del juez? ¿Está averiguando ya supervisión de tribunales? ¿Está averiguando también la supervisión del Ministerio Público qué fue lo que falló? E inclusive la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, porque ¿en qué lugares tuvo el fallo, ya sea en la prevención, en el tema de que no se presentó la acusación de la manera correcta, a pesar de que el video fue público y se viralizó, o simple y sencillamente una decisión que fue tomada con todos estos elementos, mal tomada por el juzgador o que no tuvo, entonces a la vista habrá que ver quién tuvo la culpa de que no estuviesen a la vista todos estos elementos. Alguien tiene que tener la culpa. ¿Por qué? Porque ahora la situación es dramática. El agresor, a la que rico y sabroso, está en la calle seguramente robando, seguramente probablemente hasta viéndonos aquí tranquilamente y riéndose de la justicia, y seguramente haciendo lo mismo con otras personas, hombres o mujeres, porque este es un salvaje. Y otra situación, se han ido a la cárcel, hombres por menos que esto, por el simple hecho de una denuncia verbal de una mujer con el tema de violencia en contra de la mujer y han quedado detenidos, se han quedado ligados a procesos. Entonces, ¿por qué en esta situación no pasó? De esta manera, lo único que hacemos es perder definitivamente creibilidad en el sistema de justicia. Totalmente, Julio. Vamos a ir con unos datos inmediatamente para seguir ampliando esta información sobre un caso que ha indignado a mucha población. Totalmente, Sandy. No existe justificación legal para haber dejado en libertad al agresor de la mujer. Hay que partir de eso. A la que también le robó y agredió frente a su menor hijo. Es más, esta mujer, tal y como le estamos reportando hoy, tuvo que ser hospitalizada. Entonces, imagínate, el delincuente libre, la mujer hospitalizada, la víctima. Si bien es cierto, el Ministerio Público explicó que la víctima, al momento de atenderla y también de requerirle que ratificara la denuncia, no quiso, existe un delito que se debió perseguir de oficio, la violencia en contra de la mujer. Y ese es claro. En este caso, el primer delito que se evidencia claramente es el robo agravado, mediante el cual con violencia hacia la víctima se le despojó de sus pertenencias, Sandy. Pero además de conformidad, como ya lo dijimos, y anótelo usted bien, no me crea, usted búsquelo. El artículo 7 de la ley de femicidio y violencia en contra de la mujer, se cometió claramente la violencia en el ámbito público y también hasta una situación que yo podría determinar como agravante llamada misoginia. La misoginia, para quienes no están claros en ese tema, es el odio sin razón en contra de la mujer, es decir, el desprecio a su condición de mujer. Como sea, lo que yo no puedo justificar en este momento es que la víctima está en el hospital y el delincuente está libre. Lo que no puedo justificar en este momento es que yo no veo aquí, por ejemplo, a la Defensoría de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos pronunciándose. No veo... O dándole seguimiento, también acompañamiento. Dando seguimiento y acompañamiento. Entonces, no veo también a otras instancias que se supone, se supone, nada más se supone, son defensoras de la mujer en el tema de organizaciones no gubernamentales, ONGs, pues pronunciándose de una manera más recia. Lo que sí tenemos que ver y hacer es determinar cómo enmendar esta plana. Y ojalá se pueda hacer. El sujeto está libre, él va a seguir delinquiendo. Ojalá se le pueda volver a capturar y ya no dejarlo libre por este mismo hecho. Mira, Julio, con este tema hay diversas opiniones al respecto y distintos análisis que se han realizado. Y un punto, escuchaba uno de ellos y era de que tal vez porque se equivocaron con los delitos por los cuales acusaron a este hombre. Exactamente, podría ser. Y quiero que nos expliques, porque algunos dicen, a lo mejor se acusó entonces por violencia y no por agresión. Y que la violencia en contra de la mujer tiene que ver con una relación que se pueda tener entre un hombre y una mujer. versus la agresión que es una, pues los golpes que vimos que le dieron, los golpes físicos a esta mujer. Yo quisiera que nos aclara. Quiero aclarar ese contexto que tú estás diciendo. Hay mucha confusión, inclusive dentro de los abogados, que dicen que el tema de la violencia contra la mujer solo se puede dar dentro de una relación conyugal, sentimental, de pareja o algo. Mentira. Vayan ustedes al artículo 7, repito, de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer. Habla simple y sencillamente de manera genérica de la violencia contra la mujer. Es cierto, empieza hablando de la relación de pareja, pero cuando avanzamos dice cualquier otro tipo de violencia, cualquiera, no necesariamente en el ámbito de la pareja. Y además lo dice en el ámbito público. Esto fue en el ámbito público. Y además en su literal, si no me lo dice en la violencia contra las mujeres, que es la misoginia, o sea, por donde lo veas, no es necesario que sea una relación de pareja. Aquí la violencia contra la mujer está clara por un aspecto, que es el odio en contra de la mujer por su condición simple de mujer. Pudo haber sido el hecho de la imputación de los delitos, por el cual entonces efecta falta de mérito, porque para el juez no era el delito que aplicaba, porque recordemos que el juez va a basarse en las acusaciones. Exactamente. Pudo haber sido, definitivamente que sí. Por eso alguien tiene que tener la culpa y hay que averiguarlo. Vamos con otros datos, por favor, porque esto sí no se puede quedar así. Por lo antes expuesto, Sandy, parece que el justificar la falta de mérito por el simple hecho de no ratificar una denuncia, muy probablemente por miedo que tendría toda la justificación, la víctima no debió aplicar en este caso. Sin embargo, hay que mencionar que de una forma alterna la justicia llegó, pues el agresor, como te comentaba, fue vapuleado, entregado a la policía y después llevado a los tribunales. Este caso evidencia una gran debilidad en el tema de la justicia y afecta definitivamente la confianza que se pueda generar para interponer denuncias. El actuar de la PNC aparentemente bueno, porque llegan, capturan a este sujeto y creo que fue oportuno. Aunque a decir verdad, al final de cuentas no sirvió de nada. Lo que resta es que la inspectoría del Ministerio Público investigue, también lo investigue la supervisión de tribunales y una vez más también ratifico que la misma inspectoría de la PNC investigue, si no fue por el tema de la prevención policial. Pero algo pasó definitivamente que no está bien y no debe volver a pasar para que el juez diga, ¿sabe qué? Dicto falta de mérito y tener ahora nuevamente a un delincuente en la calle, que volverlo a capturar no va a ser cosa fácil. Definitivamente no. Y ya para ir concluyendo, sabemos que es importante y hacemos el llamado siempre al tema de la denuncia, pero cuando vemos situaciones como estas, también nos preguntamos a veces de qué sirve denunciar. Es correcto. Si entonces aquí nosotros vamos a denunciar y el miedo que queda entonces, que queda en libertad por las represalias que se pueden cobrar en contra de la víctima, ¿no? Vemos entonces también las heridas que fueron provocadas, el trauma que quedó no solamente para la mujer, sino para el niño, que estaba viendo absolutamente todo, imagínate, hay que darle seguimiento. Es una discrecionalidad en este tema de esta ley que se ha vuelto polémica a veces. ¿Por qué? Porque muchas mujeres también, hay que decirlo, se han aprovechado de esta ley para hacer algún tipo de acusación en contra de sus maridos cuando no les quieren dar, por ejemplo, la pensión de alimentos que pretenden. Y ahí se van presos los maridos. Y en este caso que hay toda una prueba, este sujeto se va libre. Señoras y señores, algo en Guatemala tenemos que hacer, pero nuestro sistema de justicia no debe seguir funcionando de esta manera. Esto es claro. Muy bien. Este es nuestro primer tema de análisis. Regresando, vamos a abordar otra problemática porque el fin de semana se dio a conocer que más de 140 migrantes fueron rescatados. Estaban viajando en un furgón y ya se ha pronunciado el sector del transporte pesado sobre este piloto que estaba trasladando migrantes de forma irregular. Me parece un interesante tema para que hagamos el análisis. ¿Pasó o no pasó? ¿Ha pasado? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero eso lo haremos cuando regresemos en unos instantes. Solo recuerde que nosotros somos a la medida. Se investiga el caso y se da seguimiento en las distintas líneas de transporte de carga pesada. Detallaron miembros de FECATRANS. Realmente estamos preocupados porque se den este tipo de situaciones. Creemos que para el caso que se menciona es probable que el conductor haya tomado la decisión de transportar a un grupo de personas. Probablemente sin el consentimiento ni la autorización del propietario de la empresa porque las empresas de transporte de carga pues están claras de que no deben de prestarse a ese tipo de situaciones. Son situaciones que riñen con la ley, especialmente cuando quienes se transportan ahí son personas que no tienen una o no se han introducido al país con todas las de ley, verdad, porque vienen como ilegales. Así mismo se hizo un llamado a pilotos a prepararse ante una eventual caravana masiva y no comprometerse a llevar a migrantes pues se podrían caer de las unidades. De igual manera, todo lo que es transportar personas que sean migrantes que pasan por el país se le está instruyendo, se le está pidiendo a las empresas transportistas que no se presten a eso. Lamentablemente cuando son caravanas de migrantes hemos visto en el pasado de que abordan los medios de transporte forzosamente porque bloquean las rutas, aprovechan que paran los medios de transporte y de alguna manera se suben a los medios de transporte. En este caso, Sandy, me gustaría pensar que efectivamente fue una decisión del piloto, verdad, una decisión unilateral. Ahora, está bien, supongamos que no son los transportistas, yo creo que tenemos que asumir eso así y ojalá se investigue bien. Pero si fue una decisión del piloto, aquí viene lo terrible también. Quiere decir que hay pilotos del transporte pesado que están vinculados con redes de tratantes. Porque el piloto cómo va a venir y cómo va a ser para meter haitianos, brasileños, tailandeses y de otros países, juntarlos en un lugar y meterlos en el furgón y tratar de transportarlos ilegalmente. Porque significa que tiene ese vínculo y que lo está haciendo por una razón, la razón es monetaria. Ojo, señores transportistas, porque entonces lo que ustedes tienen que ver es a quién están contratando, a quién tienen manejando y qué es lo ilegal que pueden estar haciendo. Y no estoy hablando de todos los pilotos, la mayoría han de ser muy buenos, muy trabajadores en ese sentido, pero sí hay algunos que se están corrompiendo y aquí es claro. Y mira, aquí lo que hace falta es poder fortalecer los controles, Julio, porque la verdad es que tanto como ocurre en otro tipo de transportes como los taxis, los buses que existen, transporte pirata, no me extrañaría que este también sea uno de los casos. Donde no cumplan con los parámetros de ley, que se ha utilizado incluso el furgón de forma clandestina y que esta persona incluso, imagínate, que no tenga la capacidad de poder conducir este medio de transporte y que es muy peligroso porque también no basta solamente con que sepas arrancar el transporte pesado, sino que todas las maniobras que puede realizar y el peligro que puedes poner a las personas también, que es muy complicado. Porque era una persona muy joven también, no se sabe la verdad la experiencia que tenga, no se sabe si estaba contratado por una empresa legalmente establecida, realmente es información que todavía las autoridades deberán indagar, pero lo que sí es que se logró la captura y ahora deberá enfrentar a la justicia. La captura y la interceptación de este furgón. Ahora aquí hay dos posibilidades, que haya sido por un operativo y casualmente por la divina providencia y para que esta gente no muriera, porque cuando lo paran en carretera, la autoridad policial empieza a escuchar los golpes desesperados, los gritos desesperados de los migrantes que adentro se estaban asfixiando definitivamente. O simple y sencillamente también aquí alguien dio la información, yo eso es lo que más creo, por eso creo que están vinculados, como te digo, al crimen organizado. Y la teoría que tú estás planteando no hay que tirarla en el olvido, sino que hay que tenerla bien como una fuerte hipótesis para investigación. Puede ser transporte no necesariamente de las líneas, digamos, reconocidas, sino que una nueva forma de los tratantes de poner este tipo de transportes. Bueno, a ver si nos agarran y si no, pues pasamos los furgones tranquilamente. Habrá que ver. Habrá que ver, Julio. Y de esta forma, en esta ocasión se dio a conocer porque llegó información a la policía y logró entonces retener, interceptar exactamente este furgón. Pero saber cuántos ya han pasado, Julio, y es una situación que creo que no pueden perder de vista las fuerzas de seguridad. Vamos a ir con datos, pero esta no fue la primera vez, ni tampoco va a ser la última. En pantalla, Sandy, tenemos datos para nuestros televidentes y es que algo que se ha evidenciado durante todas las caravanas de migrantes, vamos a empezar a hablar un poquito en el orden, provenientes de Honduras, por ejemplo, es que los guatemaltecos han apoyado de varias maneras. Inclusive se ha visto cómo transporte pesado en esas ocasiones ha subido, y hay que decirlo, ¿no? A estos migrantes, y ahí están las imágenes televisivas, a las plataformas para otorgarles el tradicional jalón, como decimos los guatemaltecos, el RAI, y apoyarles en su trayecto. Sin embargo, hoy hay un pronunciamiento por parte de la Gremial de Transporte Pesado de que ellos no se están prestando para el transporte ilegal, ¿no?, de los migrantes. No es que el migrante sea ilegal, lo que ilegal es transportarlo de esa manera. Pese a esto, claramente se analiza este tema por la situación recientemente acaecida, que es la que estamos hoy analizando, de un piloto, que a saber si será piloto realmente, del transporte pesado que estaba transportando al menos a 145 migrantes de distintas nacionalidades. Y es aquí donde yo no logro decir ni entender que esto pueda ser una casualidad. Desde Tailandia hasta Brasil, pasando por otros países juntos para irse en este transporte. Es un modus operandi nuevo, evidentemente, si es que es nuevo o si no lo habíamos detectado antes, de las redes de tratantes. La pregunta es, como tú decías, ¿son sus propios transportes o están corrompiendo a transportistas o están corrompiendo a empresas? Porque no hay más posibilidades. Exactamente. Esta investigación tiene que ir más para otros puntos para poder incluso detectar la red que opera de esta forma, Julio, porque deben ser varias, sin duda alguna. Seguro que sí. El tema de la migración, especialmente de estas diversas nacionalidades, pues se ha convertido en un atractivo y en un factor económico. Exactamente. Eso es. Porque sabemos que existen varias movilizaciones que se registran en Guatemala y que cada vez utilizan más a Guatemala como paso para poder llegar a Estados Unidos. Es paso obligado, sí. Exactamente. Entonces, hay que ir también reforzando las investigaciones, fortaleciendo también los puntos ciegos, porque en Guatemala también hay... Muchísimos. Hay muchos puntos ciegos, Julio. Sandy, yo no sé si podríamos hilar más fino, porque ¿será que sólo acaso en el transporte pesado se transporta de manera ilegal a estos migrantes? No. También ha de pasar en algunos buses, camionetas, lo que sea, del transporte público. O sea que aquí están operando, porque recordemos que el crimen organizado tiene toda la capacidad económica para comprar cualquier tipo de voluntades. Voluntades que vayan desde funcionarios públicos en aduanas y no sólo en Guatemala, estoy hablando por todos los países donde se trata a las personas, sino que también comprar las voluntades de pilotos, de ayudantes y ojalá no de empresarios. Pero también esto habrá que investigarlo, ¿no? Totalmente. Vamos a ir con otros datos de una vez, mostrando entonces estos puntos y los retos que trae para las autoridades también. Con mucho gusto, Sandy. Evidentemente, lo que puede pasar en este caso, fuera del exceso de bondad y sentimiento de altruismo y también colaboración hacia los migrantes, es que existan casos claramente involucrados con redes de tratantes, al menos por algunos pilotos del transporte pesado. Esto está evidenciado. Quizá en estos casos donde transportistas, tanto de transporte pesado como público, pueden llegar inclusive a tener dádivas de los tratantes, sea difícil detener este fenómeno. La cosa es, ¿a quién llegan esas dádivas? ¿A los empresarios? Ellos dicen que no. Entonces, será a los pilotos directamente, a quienes manejan estos vehículos. Investíguese, pues. El reto para las autoridades, Sandy, es verificar a través de operativos diarios en distintos puntos y a través de la inteligencia policial y civil de las carreteras del país que esto ya no suceda. Además, posiblemente el próximo reto mayúsculo pueda hacer enfrentar situaciones como la eventual salida de la megacaravana anunciada por los hondureños para los próximos días. Pero fuera de esa megacaravana, esto pasa a diario. Esto no es una cuestión casual. Esto es una cuestión que se ha venido dando, vaya usted a saber desde cuándo y hasta ahora se está evidenciando. Así que, ojo con esto, aquí hay una nueva forma de operar de los tratantes. Totalmente, Julio. Bueno, esta es la situación que se está registrando entonces en el país, en el marco también de los anuncios de caravanas de migrantes que puedan arribar a Guatemala en los próximos días. Que complican entonces también y pone en evidencia lo necesario que es que las autoridades, tanto de seguridad como de migración, puedan trabajar en conjunto para ir entonces fortaleciendo sus operativos y evitar que se den situaciones como esta. La migración irregular, sabemos entonces los riesgos que enfrentan también. En este caso, imagínate que los propios migrantes pedían ayuda. Esta gente pudo haber muerto fácilmente. 145 migrantes en un solo furgón en tiempos de pandemia, donde ahora también el monitoreo que se les tiene que hacer en su situación de salud porque no se les puede dejar solo así. Sí, están o no contagiados. Exactamente. Como sea, para que usted quede con el análisis allá en casa, con esto que le evidenciamos es que hoy por hoy la trata de personas está más fuerte y más presente que nunca en todos los países. Entonces, lamentablemente en Guatemala, porque somos el paso obligado entre otros, igual que México, para llegar a Estados Unidos. Bueno, concluimos entonces este tema de análisis, pero cuando regresemos hablaremos ahora de un contexto que es la vacunación. Y esta semana inició la vacunación para personas mayores de 40 años. De 40 años en adelante, ¿conoce a alguien usted o usted tiene esta edad? Bueno, pendientes con el tema. O sea que ya me puedo vacunar, ¿verdad, Sandy? Muy bien. No te quería preguntarle edad, pero qué bueno que la dijiste. Buenísimo, muchas gracias. Vamos a la pausa porque nosotros somos a la medida. Esta semana comenzó la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a las personas mayores de 40 años que ya recibieron su mensaje de texto con la cita. La población de 50 para arriba y ya hoy iniciamos con los de 40, siempre y cuando tengan su cita. Y maestros también estamos recibiendo, igual que tengan su cita y acá los estamos recibiendo. ¿Qué vacuna es la que están aplicando acá en el conjunto? Ahorita estamos aplicando Sputnik, exclusivamente primeras dosis. Primeras dosis. Y en este caso, por ejemplo, los que son mayores de 40 años y que quieren venir a demanda, ¿se les puede vacunar? Ahorita, hoy por el momento no, pero sí lo vamos a empezar a hacer conforme vamos viendo la afluencia de personas. Ahorita la autorización que tenemos es simplemente recibir a las personas que ya tengan su cita. ¿Y los mayores de 50? Los mayores de 50 sí los estamos recibiendo a demanda, al menos en este puesto de vacunación. ¿Hay algunas personas que dicen que se les ha ido, por ejemplo, su cita, que no pudieron llegar el día que era? ¿Qué pasa con ellos? Pueden abocarse a cualquier puesto de vacunación, como ya están registrados, se les va a administrar su vacuna. ¿Y los maestros? Los maestros, sí, dependen de dónde recibieron su cita, sí tienen que volver a abocarse a donde tenían su cita programada. ¿Si tienen cita para cum? Pueden venir acá, si no es ese día, pueden venir el día siguiente. Pero antes sí es un poquito complicado. Paola de León tiene 41 años. Se registró la semana pasada y al recibir su mensaje acudió a vacunarse este lunes, señalando que ya tuvo COVID-19 y por las complicaciones que sufrió, no dudó en hacerlo. 41. 41, ¿usted ya le llegó su mensaje? Ya, ya. ¿Cuándo se registró? La semana pasada. La semana pasada. ¿Y cómo le fue con el proceso? ¿Conocen más personas que ya recibieron su mensaje? Sí, ya casi todos los de mi edad, ya todos nos registramos de hecho el mismo día, entonces creo que fue el martes. Pasaron la información y ya de una vez todos. ¿Y cómo fue que usted también tomó la decisión de vacunarse? ¿Esperaba este momento? Mira, yo sinceramente no soy amiga de las vacunas, pero no es solo por protección mía, sino que tengo hijos y... Pues a ellos es a los que tengo que cuidar. ¿Y usted de salud, cómo se encuentra? Ahorita bien. Hace un año muy mal para estas épocas porque me dio COVID, entonces... ¿Ya sabe qué es lo que se enfrenta? Exactamente. Entonces, por mis hijos es que lo tengo que hacer. La vacunación para los mayores de 40 años comenzó este lunes y a nivel nacional solo se están atendiendo con cita previa. A ver, estimados contemporáneos y colegas de 40 a 49 años, somos más de un millón 500 mil de guatemaltecos comprendidos en esa edad. Así que si usted no se ha registrado, ya puede hacerlo. Así es. Porque tal y como lo estamos dando a conocer en esta nota, inició la vacunación para las personas en ese rango de edad. Por cierto, un dato muy curioso, fíjate, Sandy, se estima que de los 39 a los 49 años es la época más productiva del ser humano. Relativo, digo yo, ¿verdad? Porque hay gente que es muy productiva desde muy joven y que siendo mayor sigue siendo muy productiva. Exacto. Pero aquí lo importante es que ya por lo menos en este rango de edad está la vacunación. La cosa es cuando llegar a los otros rangos. ¿Sabes por qué? Apenas millón y medio porque tenemos que entender que Guatemala es un país joven, de población joven. Los menores de edad, el rango hasta los 18 años y obviamente 20 y 30 años son la mayor parte de la población guatemalteca. Y a ellos hay que vacunarlos también rápido. Y todo esto va a ser posible. Ahí voy yo también, estamos a la espera. Todo esto es posible también por las dosis que se vayan teniendo. Es correcto. Yo creo que es oportuno que, por ejemplo, las un millón y medio de dosis que ingresaron de Estados Unidos ya se dio a conocer por parte de autoridades de salud que solamente se va a vacunar a la mitad porque se va a garantizar el esquema completo. Y qué bueno, porque qué difícil para las primeras personas que se vacunaron y que no sabían entonces qué iba a pasar con ellos, si iban a tener segunda dosis o qué, porque al final también es de ir avanzando. No solamente en una sola dosis o en una primera dosis, sino tener el esquema completo, que eso es lo que le va a dar esa efectividad a la vacuna. Es correcto. No solamente en una segunda dosis asegurada y no estar en esa incertidumbre de que se me pasa el tiempo, ya no me sirve nada esta dosis. No. Ojo con eso. Es muy importante también recalcar en la importancia de poderse vacunar. Yo sé que hay muchas personas que no lo quieren hacer. Hay duda, hay duda. Incluso fíjate, ha pasado con personas de 50 años que no quieren vacunarse y que ahora sí les ha llamado la atención porque han conocido a otras personas que lo han hecho, han conocido las experiencias y las dudas que se generan entonces en cuanto a la vacunación también hace que muchas personas tengan miedo porque hay muchos dimes y directos también sobre el proceso. A ver, y antes de los datos, son dudas razonables porque cuando tú escuchas que las casas productoras farmacéuticas de las vacunas no se hacen responsables, que los gobiernos no se hacen responsables y que nadie se hace responsable de esta situación, entonces tú dices, bueno, entonces ¿por qué me tengo que vacunar si nadie va a ser responsable de esta vacuna? Sin embargo, la situación va cambiando, pero falta información. Vamos a dar información nosotros, ¿te parece? Ahí están los datos en pantalla. Actualmente se está ya vacunando a guatemaltecos mayores de 40 años, maestros, agentes de la Policía Nacional y personal, tanto del organismo judicial como del Ministerio Público. Según datos, Sandy, del Ministerio de Salud, ya se superó el primer millón de personas vacunadas con primera dosis, cifra que podrá aumentar considerablemente con la llegada de más vacunas de Estados Unidos. Unidos que nos las ha donado, 258 mil 703 vacunadas ya tienen su esquema completo, aquí sigo pensando que es muy poquito, 258 mil personas es nada para un total de 18 millones de personas y en total se ha administrado un millón 288 mil 797 dosis, así que todavía tenemos que decir algo, no podemos cantar victoria de nada, vamos lentos, muy lentos y si tiene que hacerse una calificación, la calificación no puede ser buena con esta cantidad de vacunación, lo bueno es que de alguna forma se va avanzando, ¿no? Exactamente. Pero hay que mejorar. Sí, y mira, la verdad es que queda esperanza porque sabemos que para mañana se tiene previsto el arribo de otras dosis de parte de Estados Unidos a nuestro país, son tres millones de dosis que se estarán entonces enviando y que también entonces esto ayuda a que exista entonces este almacenaje para posteriormente ir avanzando, porque tú indicabas la cantidad de personas que conforman el sector de los 40 años, que también las dosis que están en este momento, más los maestros, más el sector justicia, más las fuerzas de seguridad, son varias personas entonces que se van a necesitar varias dosis y aparte no dejemos por un lado las personas que también pues no están en el rango de los 40 pero tienen enfermedades también que son crónicas a las cuales también hay que inmunizar. Y antes de los datos, sin contar a las personas de 70, 60, 50 años que simplemente no fueron a vacunarse y que todavía lo pueden hacer. Exactamente. Tienen derecho. Vamos con más datos entonces que usted va a ver acá en pantalla. Veamos los casos de COVID-19 reportados durante la semana pasada. ¿Esto para qué? Para hacer conciencia de cómo es que estamos en Guatemala. Las cifras muestran que los peores días fueron el lunes y el martes con más de 2.900 casos, Sandy. Cifras no vistas durante todo el año pasado, además del jueves que estuvo a punto de alcanzar también esos 2.900. Aunque el viernes se presentó una ligera reducción de casos, las cifras siguen siendo altas y debemos esperar que nos trae la semana en curso. Solo vea usted esta situación. Ahí tiene las fechas 12, 13, 14, 15, 16 de julio, 35, 42, 36, 37, 27 fallecidos. Es una situación que tenemos que parar, es una situación que nos tiene que causar alarma porque al final de cuentas a este ritmo vamos a superar fácilmente y llegaremos de entre 10.000 a 12.000 fallecidos en pocas semanas. ¿Quiénes lo pueden parar? Por supuesto las autoridades de salud a través de la vacunación, pero lo podemos también parar nosotros con esa conciencia que tenemos que tener. Como lo decía la señora, de esos 41 años que se entrevistó allí en la cola que estaba haciendo a través del cuidado personal. Esto es importante. Y hay que recordar eso, de que el hecho de que estemos vacunados no significa que, bueno, ya estuvo, ya no me cuido. No, nos tenemos que seguir cuidando porque es una protección para que si a usted le da el COVID-19, pues los efectos sean menores. Síntomas leves. Exactamente, no es para que no le dé. Ese grado de inmunización total o global no lo hemos obtenido. Esto es bueno, como tú dices, entenderlo. No es verdad que si usted se vacuna contra el COVID-19 ya no va a adquirir la enfermedad nunca. Eso no es verdad porque lo que va a hacer es lo que acaba de decir mi compañera Sandy Monroy. Puede adquirir la enfermedad con síntomas leves porque de hecho en el mundo hay varios casos, si son miles o quizás millones, de personas que ya con la vacuna se han infectado del COVID-19. Incluso en nuestro país se ha dado la situación. Y aquí esto también se ha dado. Entonces, tenemos que tener claro eso. Como tampoco hay mitos que han surgido de esas leyendas urbanas que no son ciertos. Que a usted le haya dado COVID-19 una vez no significa necesariamente y 100% de que ya no le va a volver a dar porque no es que generó los anticuerpos para ya no tener esa enfermedad. Entonces, ¿acaso cuando le da una gripe, una fiebre, una influenza, no le vuelve a repetir? Por supuesto que sí. Es algo similar, ¿no? Es algo similar. Que se puede ir generando. Así es que si usted tiene 40 años, en adelante, por favor. Gracias. Julia, por favor, regístrate, ve a vacunarse y nos cuentas cómo te va. Me parece. Y si usted conoce también a algún familiar, amigo, vecino, dígale que se registre, que vaya y aproveche. Hay distintos centros de vacunación, muchos que están con cita, pero también algunos que están a demanda y que incluso los fines de semana hay varios que se han establecido. Muy bien. Pues entonces le voy a pedir algo a usted que está ahí en casa. Por favor, no cambie. ¿Para qué va a cambiar? Si viene la parte informativa, ¿verdad, Sandy? Vamos a regresar con esa parte informativa. Y, Julia, por favor, ve a vacunarte. Voy a vacunarme. No cambie porque somos a la medida. ¡Auch! Aquí estamos, de vuelta, precisamente para esta parte informativa. ¿Sabe usted que el ministro de Trabajo y Previsión Social se refirió al trabajo de tiempo parcial? Vea cuáles fueron sus declaraciones aquí en la medida. La legislación está vigente desde el año 2019. Lo que sucedió fue que fue suspendida. Entonces, se tuvo que detener el proceso. De hecho, nosotros cuando asumimos la cartera, había más de 9 mil contratos registrados. Y al día de hoy ya está la plataforma lista para que inicien los registros. Lo que es importante hacer ver en este momento es que tiene que haber una respuesta también del Instituto de Seguridad Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en cuanto a adecuar sus programas y sus servicios a esta nueva modalidad. Entiendo que ya reciben, por ejemplo, el tema de maestros que trabajan por día en diferentes centros educativos, porque la legislación ya lo permitía, ya está vigente, pero los empleadores tienen que tener en cuenta que tienen que cubrir todas sus obligaciones, incluyendo la seguridad social. Porque el inspector, cuando llegue a hacer su verificación, ante denuncia o de oficio, va a verificar que la persona que está contratada bajo trabajo a tiempo parcial, digamos, en una situación comparable con una persona que trabaja a tiempo completo, dentro de la misma planilla, esté inscrito en el ICCI. Y para finales de agosto, la cartera de trabajo espera que al menos 400 guatemaltecos se encuentren laborando en los Estados Unidos, esto como parte del programa de movilidad laboral. El programa de migración laboral es una alternativa de migración regular que ofrece el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. La viceministra Salazar dio a conocer datos estadísticos sobre la inclusión laboral de los guatemaltecos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. 16 empresas que se encuentran en proceso de reclutamiento. De esto nos denota un total de 900 empleos que se encuentran disponibles para ser ocupados, que son los procesos de reclutamiento que nos encontramos realizando. Dentro de los avances que hemos tenido en este mes de julio, hemos llevado a cabo 126 pasaportes entregados a la Embajada Americana durante la semana del 12 al 16 de julio, en los cuales nos encontramos con espera de entrega de visas de trabajo. Durante esa semana del 12 al 16 de julio, la Embajada nos ha entregado 50 pasaportes con visas aprobadas, de los cuales ya estarán por viajar en esta semana algunas personas. Se tiene proyectado entregar otros 119 pasaportes para aprobación de visa durante esta semana, del 21 de julio en adelante, y que esperamos poder recibir las visas aprobadas también. Siguiente apositiva, se proyecta enviar un aproximado de 190 personas al extranjero en la última semana de julio, y proyectamos enviar 422 personas también la última semana de agosto. Todo esto es para el proceso de reclutamiento en los Estados Unidos. Otra de las alternativas para la inclusión de mano de obra guatemalteca en Estados Unidos es la oferta laboral actual en el estado de Alaska. Queremos informarles en relación a la convocatoria de las 200 personas en Alaska. Para que sepan, el día miércoles estarán yendo las primeras 22 personas que van hacia Alaska. Hemos contado con una dificultad con la empresa específica con la que habíamos iniciado, pues básicamente la Embajada nos había comentado que la empresa tenía algunos problemas en Estados Unidos para poder llevarse a estas personas. Sin embargo, el Departamento de Movilidad Laboral pudo reubicar a todas las personas que estamos seleccionando a otra empresa que siempre es en Alaska, en Pacific SISOC. La viceministra indicó que se busca ampliar la demanda laboral a otros países. Junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se está buscando la apertura de otras posibles ocupaciones. Tenemos una posibilidad para enfermeras en Alemania, que estamos tratando de concretarla, que es otra de las dinámicas que estamos y temas de construcción que también sacamos en esta oportunidad, pero irlo ampliando. Junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes en los consulados son los que nos ayudan a ver empresas en los distintos lugares, no solo en Estados Unidos, sino también en la parte de Europa, estamos buscando más posibilidades. La viceministra Salazar indicó que el objetivo principal de ese programa es generar un mercado laboral en el exterior por medio de la migración regular, ordenada y segura. Actualmente, la demanda laboral en Estados Unidos es para trabajos agrícolas y no agrícolas. ¿Sabe usted que durante la presentación de la 65ª edición y los resultados del Foro del Clima y la 17ª edición acerca del Foro Hidrológico de América Central, se presentaron cuáles van a ser las perspectivas para Guatemala en el próximo trimestre, comprendido de agosto a octubre. Vea la información. Los departamentos que están en el noroeste, boca costa y franja transversal del norte, entre otros, deberán de prepararse para un periodo de lluvia constante. El mapa que estamos dejando para Guatemala, donde tenemos que tener mucha precaución para la parte noroeste del departamento de Petén, parte de la franja transversal del norte, boca costa y suroccidente, donde esperamos escenarios de lluvia por arriba de lo normal para este trimestre, y tomar en cuenta que la parte central y oriental del país presentó condiciones normales, sin embargo, son condiciones que están muy apegadas al tercio superior durante esta perspectiva. De que en la primera quincena del mes de agosto, tenemos la presencia de la canícula del 5 al 15 de agosto, esperamos que esta canícula sea interrumpida por periodos lluviosos, no descartamos de que podamos tener la influencia directa o indirecta de por lo menos dos sistemas tropicales, ya sea en la parte del Pacífico o la parte del Caribe, y también es muy importante mencionar que esperaríamos la finalización de la lluvia del 15 al 25 de octubre para la parte central del país, así como la parte nororiente. Es importante mencionar que con los cambios que esperamos tener, de que posiblemente estemos pasando a un fenómeno de la niña, no descartaríamos que la lluvia se prolongue en la parte de Boca Costa y suroccidente para principios de noviembre. Ahora le presentamos detalles sobre esta iniciativa del gobierno de El Salvador para que se pueda garantizar el desarrollo de las niñas desde su nacimiento. Aquí están los detalles. Una propuesta para transformar la atención materno-infantil en el sistema de salud de El Salvador es impulsada por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele. La inversión incluye mejorar las condiciones de hospitales para que las mujeres reciban una atención humanizada en su labor de parto. El nacimiento es un momento único e irrepetible para el bebé que acaba de nacer, para la mamá, para el papá, para la familia, la sociedad y ahora también para los profesionales de la salud. Este bebé que nace, este primer encuentro con el mundo, influye en su desarrollo a lo largo de su vida. Los registros del Ministerio de Salud indican que en El Salvador se atendieron 63.476 partos de junio 2020 a mayo del año 2021, un promedio de 174 por día. Y con esta estrategia buscan mejorar el desarrollo de las niñas desde su nacimiento. Estamos desarrollando el plan integral Nacer con Cariño, para darle a cada bebé que nace la bienvenida que se merece. Nacer con Cariño significa que la mamá pueda ser respetada, ser escuchada, estar acompañada, estar informada, que tenga libertad de movimiento, no apresurarla ni acelerar el proceso. El plan integral Nacer con Cariño es una propuesta para convertir en ley permanente y como parte de la Política Nacional de Primera Infancia, Crecer Juntos, con validación de organismos internacionales como UNICEF y Unión Europea. Néstor Hernández, Red de Noticias, Alva Visión. Bueno, nos vamos y mañana regresamos, ¿verdad Sandy? Así es, que descanse, feliz noche. Chao.